Hola a todos, soy Marta Gómez-Batelli, ex nadadora del Equipo Paralímpico Español y miembro de Trainer Paralímpicos. Desde Trainer Paralímpicos y Fundación 11, queremos haceros llegar una serie de vídeos para daros ánimo y mucha fuerza en estos tiempos tan difíciles que estamos corriendo. Yo quiero haceros especialmente, hincapié en daros una serie de pautas para haceros esta cuarentena un poquito más fácil. En primer lugar, creo que es fundamental fijarnos en una rutina, una rutina que se adapte lo máximo posible a nuestro día a día habitual y que se adapte a las condiciones que estamos viviendo hoy en día. Nosotros os voy a enseñar muy rápidamente cómo lo estamos haciendo, en este caso el adaptar nuestro día a día y la de nuestra pequeña de dos años a lo que serían sus horarios de un poco de habitual de guardería. Es decir, por la mañana un poco más actividades y por la tarde un poco más dedicados al ocio. Hacemos cada día una hoja como esta con los horarios y las actividades que vamos a hacer a lo largo del día y conforme ella va haciendo una actividad, pone una pegatienta como que esa actividad la ha cumplido. Y paralelamente también están las tareas de los papás a lo largo del día. Esto es algo orientativo, no siempre se puede cumplir porque los tiempos en los que estamos pasando son muy difíciles y las condiciones de cada día hacen que tengamos que adaptarnos. Después creo que es fundamental el encontrar tiempo para nosotros mismos, el buscar hacer eso que a nosotros nos llena, nos hace sentir bien, aquello que nos guste. A mí, por ejemplo, me encanta tener mi ratito para sentarme en mi sofá, ponerme Netflix y ver mis series favoritas. Pues hacer eso, ver nuestras redes sociales, leer, hacer ejercicios, aquello que a nosotros nos guste. Que no podemos sentir que nos estamos privando de absolutamente todo, incluido aquello que nos hace sentir bien. Creo que también en este punto de estar con nosotros mismos es importante también que sepamos identificar nuestros sentimientos y que no pasa nada porque nos encontremos mal. Es normal que en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos tan difíciles y tan tristes, nos encontremos mal. Que nos sentamos abrumados, que nos sentamos estresados, que de repente estemos bien y nos sentamos tristes. Que seamos una montaña rusa de emociones es completamente normal. Tenemos que desahogarnos, tenemos que aprender a llevarlo lo mejor posible, dedicarnos ese tiempo, hacernos un reset y volver a la normalidad. Por otro lado, creo que es fundamental también el buscar unas pautas de convivencia básicas que nos hagan llevar esta convivencia lo mejor posible. Porque probablemente no estemos acostumbrados a convivir tanto tiempo con las personas con las que estamos confinadas. Por tanto, es fundamental buscar esas pautas de convivencia. Creo que una pauta muy buena es la comunicación, en tener una buena comunicación. Porque a lo mejor un día nos levantamos un poco más tristes, un poco más susceptibles. Pues comunicarlo a los demás para que el resto nos sepa entender y nos pueda ayudar. También hacer una buena repartición de tareas para que todos formemos parte de la rutina y del trabajo de la casa. Y también hacer actividades en conjunto que nos permitan fomentar un poco la vida familiar o si estamos con amigos o compañeros, un poco la vida de la casa. Y por último, creo que es muy importante también el decidirnos hacer algo para lo que nunca hemos encontrado tiempo, para lo que nunca nos hemos atrevido, para lo que siempre buscamos esa excusa de es que no tengo tiempo, es que no me da la vida, no lo puedo encajar, pues si es decidir hacer deporte, si es aprender un idioma, si es aprender a coser, si es aprender a bailar, hacer yoga, lo que sea. Esa cosa que siempre hemos tenido en la cabeza decir, ay, a mí me gustaría hacer tal, pero es que no encuentro el tiempo, no encuentro el lugar, no sé dónde lo encajaría. Pues ahora es el momento, hay mucha gente que a través de las redes sociales y de internet nos ponen facilidades para que podamos hacer a lo largo del día actividades de todo tipo. También es un buen momento para que empecemos a hacer esa actividad o también para que busquemos empezar algo, ¿no? Un cambio, nosotros por ejemplo estamos aprovechando para enseñarle a Martina a comer sola. Normalmente nos disponemos de una hora y media, dos horas para que ella pueda comer sola y todo lo que ello conlleva, ¿no? Pues estamos aprovechando para ello, pues buscar ese tipo de cosas que durante el día no tenemos tiempo, durante el día no podemos hacerlo, pues para que simplemente la cuarentena no solo nos recordemos como algo traumático, no solo nos recordemos como algo triste, sino que también nos deje algo positivo, nos llevemos algo positivo de todo esto y nos haga ver un poquito de luz, ¿no? En medio de esta oscuridad que estamos viviendo. Desde aquí, Fundación 11 Tanes Paralímpicos nos ponemos a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar. Contáis con toda nuestra ayuda y todo nuestro apoyo. Os quiero mandar desde aquí un abrazo muy fuerte, con llenes de energía, deciros que todo va a salir bien, que tenemos que seguir haciendo las cosas bien como las estamos haciendo hasta ahora, porque esto es una batalla que depende de todos y solo juntos la vamos a vencer. Un beso muy fuerte y esperemos vernos pronto celebrando que hemos vencido el coronavirus. Un beso muy fuerte y esperemos que no nos recordemos.